Hola, soy Paola Jiménez y les invito a ver mi entrevista para ADNoticias. ¿Cuál es tu nombre completo? Paola Jiménez Hernández. ¿Quién es Paola Jiménez? Paola es una mujer que se ha dedicado a estudiar, a trabajar, que hoy en día lo más importante para mí es ser mamá de Carroelías y de Ivana. Soy nieta, hija, hermana, esposa, y bueno, alguien que yo definiría como alguien muy estudiosa y disciplinada. ¿Cuántos años tienes? 38. ¿A qué te dedicas? Actualmente soy diputada local del Estado de México, presido la Comisión para la Igualdad de Género y bueno, también soy docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Dónde estudiaste y qué? Estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi primera licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, después estudié en Unitec una licenciatura en Derecho, tengo tres maestrías, una maestría en Administración Pública, otra en Violencia Interdisciplinaria en materia de género, una más en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica y un doctorado en Administración Pública. Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito? Uy, tengo muchos libros favoritos, tendremos que hablar de cuál. Yo diría que uno que me ha gustado mucho es el de Mi Historia, de Michelle Obama. ¿Tienen mascotas? Sí, tengo muchas mascotas. Tengo dos perritas, Quirabruna, tengo un gato que se llama Sócrates, tengo una tortuga que se llama Séneca y tengo 11 peces que tienen los nombres de los meses del año. Muy bien. ¿Tienes hijos? Sí. Ivana y Carlos Elías, que son mellizos y bueno, son la razón de todo para mí. Muy bien. ¿Practicas alguna religión? Sí, soy católica y bueno, muy guadalupana. ¿Cuál es tu logro más significativo hasta ahora? Pues la vida para mí nunca ha sido fácil. Yo soy hija de una soltera, vengo de un hogar que tuvo carencias, pero encabezado por mi abuela y mi mamá, que son dos mujeres muy trabajadoras. Y bueno, creo que mi mayor reto, no quisiera verlo solo como un logro, sino un reto fue asumir a la educación como la única herramienta para salir adelante. Cuando yo terminó la secundaria, no tuvimos dinero para que pudiera seguir estudiando la prepa y desde ahí tomé la determinación que ante la oportunidad de estudiar, lo iba a hacer hasta el final y iba a asumir un compromiso profundo con el aprendizaje y por eso también decido ser docente. Dinos tu gusto culposo. Híjole, pues no, ¿eh? La verdad es que tal vez escuchar ahí algunas canciones de Justin Bieber, pero creo que nada más. ¿Y cuál es tu canción favorita? Hay muchas canciones que me gustan, pero hay una que se llama Ojos Color de Sol que esa siempre se la he dedicado a mis hijos.